Mi alma bonita, no has venido a aprender nada nuevo. Has venido a recordar lo que ya sabes, para ello solo debes despertar. Despertar no te dará más poder, pero descubrirás el poder que tienes. El universo siempre te va a contener, ahí es donde está la magia espiritual de lo desconocido. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, no puedes cambiar lo que está sucediendo a tu alrededor hasta que comiences a cambiar lo que está sucediendo dentro de ti. Sé que es muy duro de escuchar lo que te voy a decir, pero un día deberás aceptar que eres responsable de lo que te pasa, y será momento de reflexionar en lo que tú provocaste sin culpar a los demás. Hazte cargo de tu vida, reconoce tus errores, aprende, cambia y entonces los resultados que obtengas serán diferentes. Las energías angelicales te dicen amorosamente, mi alma bonita, que la buena y poderosa energía del universo entre en todo tu ser, y que todas tus dolencias y dificultades sean transformadas en luz. Es nuestro deseo para ti manifestado, es la justicia divina que se hace presente aquí y ahora. Que se haga realidad todo lo bueno que tienes en mente, pero no olvides que tienes luz y oscuridad en tu interior, lo importante es que parte eliges potenciar, mucho cuidado con eso. Recuerda, lo que tú tienes muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres nadie más lo puede ser. No olvides que el universo te enviará exactamente lo que pidas y luego te enviará una distracción para ver si en verdad estabas listo para recibir eso que deseabas. Hijo mío, la divinidad te envía señales todos los días, mientras duermes, cuando hablas, en canciones, con números, placas de autos, en lo que lees. Pon atención y notarás un patrón, el universo siempre está tratando de comunicarse contigo. Recibe ahora el consejo del día que llega de la energía del arcángel Metatrón. Hijo mío, el día que sepas amar desde adentro hacia afuera, en lugar de afuera hacia adentro, entonces ese amor se llamará eternidad. Todo es una hermosa sincronía de lo que sientes y vibras, todo es cuestión de encontrar, encauzar, accionar y expandir. Eres un hermoso creador. Creas cuando piensas, cuando imaginas, cuando sientes y cuando accionas. No intentes entender a los demás, ellos viven su propio proceso igual que tú, lo que de una perspectiva diferente, y eso está bien. Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son, o lo que tienen la capacidad de ser. Recuerda, no es por lo que eres, es por lo que transmites, ahí está tu magia. Arcángel Metatrón te trae el decreto poderoso del día, repítelo siete veces para activarlo, dice así. Hoy renuncio totalmente y para siempre a la pobreza económica, mental y espiritual. Hoy se abren en mi vida caminos de infinitas bendiciones, abundancia, éxito y prosperidad. Mi energía es atractiva, atraigo todo lo que quiero. Estoy recibiendo un baño de luz dorado, estoy recibiendo un baño de luz dorada y mi vida a partir de hoy cambiará. Gracias, gracias, gracias. Hoy renuncio totalmente y para siempre a la pobreza económica, mental y espiritual. Hoy se abren en mi vida caminos de infinitas bendiciones, abundancia, éxito y prosperidad. Mi energía es atractiva, atraigo todo lo que quiero. Estoy recibiendo un baño de luz dorada y mi vida a partir de hoy cambiará. Gracias, gracias, gracias. Hoy renuncio totalmente y para siempre a la pobreza económica, mental y espiritual. Hoy se abren en mi vida caminos de infinitas bendiciones, abundancia, éxito y prosperidad. Mi energía es atractiva, atraigo todo lo que quiero. Estoy recibiendo un baño de luz dorada y mi vida a partir de hoy cambiará. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, visualiza siempre un gran día. La mente será lo que el corazón siente. Agradece por todo lo recibido y por lo que está aún por llegar. Pide siempre que puedas y de manera consciente ver el propósito detrás de todo lo que te sucede. Recuerda, cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Tus guías espirituales se hacen presente en este mensaje divino y te dicen. Mi alma bonita, nada de lo que consigas en esta vida puede añadir algo a lo que ya tienes dentro de ti y nadie, ni tampoco ninguna experiencia por dura y difícil que sea, puede quitarte lo que eres de verdad. La conciencia divina y suprema, profundamente sagrada y eterna. Creer en ti te hará ver los sucesos de tu vida de un modo muy diferente. Recuerda que la vieja energía se está aclarando. La nueva energía está llegando. Vienen grandes cosas, confía. Que todo lo que llegue a tu corazón se convierta en luz. Entiende que eres un ser infinito y eterno en un cuerpo temporal. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado 2579. Este poderoso código es para protegerse de maldiciones. Repítelos 45 veces seguidas ni más ni menos y hazlo por 21 días seguidos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y no olvides agradecer. Mi alma bonita, que el universo te regrese 70 veces 7 todo tu apoyo y tus buenos deseos para con todos. Mil gracias por compartir este mensaje divino con quien lo necesita, porque de esta manera estás ayudando a que el mundo que te rodea sea más amoroso y pacífico. No olvides activar la campanita para que recibas todas las notificaciones y de esta forma nuestra comunidad de luz siga creciendo. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!